Estamos aquí con los chicos que desde que presentaron el proyecto ya nos gustó porque le veíamos que esto... Tenía una garra, le ponían ya desde el principio. Una garra, ellos, la familia y además era algo realmente para producir y para explotar. Una alternativa natural. En ese momento cuando los trajimos eran egresados de la escuela, bueno ahora son egresados de la Escuela Técnica 2, que producen el fertilizante ecológico que se llama Biocuno. Exactamente. Bueno, están con nosotros Ignacio Gilaver, Lucas Elce y Maximiliano Acosta que los ayuda, los asesora en todo esto. Charlamos primero con Nacho y con Lucas. ¿Cómo va chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿cuánto... no sé cuánto hace la última vez que charlamos, pero cuánto se ha avanzado de aquella vez ahora? ¿Cuánto han crecido? Yo los veo más grandes a los chicos. Sí, más maduros. Sí, ha pasado un tiempo bastante largo, sí. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? Bueno, trabajamos muchísimo, emprendiendo. Surgió la posibilidad de, básicamente, te lo cuento por arriba, surgió la posibilidad de probar el producto en un campo. Pará, pará, porque por ahí hay gente que no sabe que esto ustedes lo hicieron como un trabajo para la escuela. Claro, arrancó todo en un proyecto de la escuela. Mira, somos ex alumnos de la escuela técnica número 2, elegimos la orientación de química y en sexto año a nosotros nos piden hacer un proyecto que sea innovador para poder aplicar todos los conocimientos que fuimos adquiriendo durante la tecnicatura en ese proyecto innovador. Y bueno, fuimos buscando cosas. Primero se creó el equipo de trabajo, muy importante, el que actualmente sigue. Y bueno, después fuimos buscando PDFs, información. A mí me llegó un PDF de agricultura orgánica. Y ahí lo empezamos a investigar y desde ahí surgió todo. Qué maravilloso. Y en este sentido, bueno, ¿han sumado colaboradores? Hemos sumado un montón de chicos, sí. Tanto amigos como Maxi también, que nos está ayudando bastante. ¿Cuál es tu rol, Maxi? Digamos, ¿por qué te convoca? ¿Cómo sale esta posibilidad de darles una mano? ¿Qué tal? Bueno, yo soy graduado de Ciencias Económicas acá de la UNICEN y hace 14 años que trabajo en el sector agropecuario y trabajo en varios proyectos de investigación que tienen que ver, obviamente, en otra etapa en la que están ellos. Y también soy emprendedor. Cuando conocí a los chicos, sabía que necesitaban una mano porque tenían muchísimos contactos que a ellos les podía servir. Principalmente una persona que hay que nombrar, que es el doctor Dascaño, que es el único especialista en temas de probióticos que hay en Argentina para el cual yo dirijo su proyecto de inversión aquí en Latinoamérica. Bueno, me acerqué, los conocí y les estoy dando una mano en todo lo que tiene que ver con la parte de... ¿Cómo te enteraste de lo que estaban haciendo? Me enteré porque, bueno, salió por los medios públicamente y en una oportunidad colaborando en ExpoTAN, oportunamente ellos tenían un stand y me acerqué para mencionarles que eso, que es lo que necesitaran de lo que yo les puedo dar una mano, con muchísimo gusto lo iba a hacer. Aparte, sabía que el proyecto de ellos... Era bueno. Sé que hay una corriente a nivel mundial porque lo experimenté en otros países, tengo mucho contacto afuera por esto que te digo, y la generación de ellos, ya hay conceptos que ya no van para atrás. Lo biológico vino para quedarse, si no lo entendemos, estamos fuera. Y, bueno, ellos están en el camino adecuado, pero falta mucho y necesitan apoyo y hay que ayudarlos. ¿Y en qué les cambió la aparición de Maximiliano en este proyecto? Que ustedes a pulmón, con camionetas prestadas, con el patio de la abuela de uno de los chicos, ¿cómo les cambió este acercamiento? Yo diría que nos abrió los ojos, porque nosotros queríamos ir para adelante, pero no sabíamos todo lo que teníamos que recorrer, todos los análisis, todo lo legal, lo de patentar el producto. Yo creo que en ese sentido no sabía los ojos. ¿Ya lo patentaron? No, estamos en etapa de investigación y crecimiento ahora. Bien, bien. Cuéntenos un poco cómo surge lo de las flores, ¿no? Ahí en el partido de las flores, que, bueno, no sé si les compararon parte de la producción, ¿cómo fue eso? Cuéntenos un poquito. Todo surgió por Franco Molina, uno de los chicos que trabaja con nosotros. Tenía este conocido, Francisco Montemerlo, del campo de las flores, y lo que nosotros hicimos fue una prueba, digamos, para que él pruebe el producto y vea que realmente sirve, y bueno, y después ya ir viendo cómo evoluciona. ¿Para qué sirve el producto? Contemos. Bueno, principalmente actúa en la tierra, es el encargado de nutrir y reactivar la vida en el suelo. Nosotros trabajamos con muchas bacterias benéficas, por eso también tenemos tantas etapas de análisis, ¿no? Porque las bacterias son algo nuevo que se está empezando a ver y hay que analizar y hay que saber de qué se trata esto en profundidad. Nosotros sabemos que tenemos el producto, que lo logramos y que anda. Pero ahora hay que ver bien en profundo qué es lo que estamos comercializando, qué es lo que vamos a comercializar, perdón. Porque es todo natural. Es todo natural, es todo natural. Y es como decía Maxi, lo que viene, la tendencia. Absolutamente. Sobre todo con estos días que hemos tenido tantas en este último tiempo, el tema de los fertilizantes, todo el mal que hace a la gente, a los animales, bueno, en general, ¿no? Sí, es bueno lo que dicen los chicos porque, a ver, para que la gente que nos escucha entienda de qué se trata y en qué estadio está. Lo que ellos hicieron es sacar algo natural y hacer que funcione. Pero es como que tienen la droga y saben que esa droga anda. Lo que hay que ver ahora es, vamos a suponer, tenemos que tomar ibuprofeno. Lo que tenemos que saber es cuántos miligramos necesitamos para esa planta. Y esa es la etapa en la que ellos están ahora. La prueba que se hizo a campo es para empezar a investigar en agricultura si funciona... Este abono natural. Exactamente. Ellos ya en la etapa de floricultura, quinta, etcétera, ya lo tienen claro que funciona. Ahora, en agricultura, que es el gran desafío, la gran masa de demanda potencial que hay, ahí hay un tironeo entre la industria. Imaginate que ellos están jugando contra monstruos muy grandes. Ay, chicos. Talgo de un santo, no sé si lo conozco, Bayer. Hay jugadores muy fuertes que, bueno, para que se entienda también cómo funciona el mercado de esto, los fertilizantes, por así decirlo, para que lo entienda la familia en general, hay de dos tipos. Hay lo que son fertilizantes y lo que son las enmiendas. Las enmiendas, digamos, es todo aquello que abona pero no llega a ser fertilizante, para que se entienda. No tiene los componentes necesarios, las cantidades necesarias para que sea fertilizante. Esa categorización nos la da Senasa, previos análisis. En esa etapa están los chicos. Entonces, bueno, hay muchísima resistencia de muchos jugadores importantes. Estamos intentando tener colaboraciones de entidades sumamente importantes para... Ecológicas. Sí. Ahora estamos en contacto con una facultad en Santa Fe que tiene una línea de trabajo muy fuerte con lo biológico y estamos haciendo acercamiento con Intavalcarce también, porque también para que se entienda un poco más, para ampliar la definición de los chicos, ellos lo que hicieron es, agarraron bichitos que lo que hacen es, capturan del ambiente cosas y se la dan a la planta. Eso es lo mágico que hicieron los chicos, que está, bueno, a nivel mundial, así, bueno, habrán escuchado hablar del lactobacil UGG. ¿Qué? Eso es un probiótico. Bueno, ¿qué es lo que hace? Tiene otra función parecida a la que trabajan los chicos, para que más o menos se se redonde la idea. Estos jóvenes, ¿cómo vinieron a romper moldes, eh? Qué barba. Chicos, en este desafío, ustedes además siguen estudiando, no sé si todos, pero la mayoría siguen estudiando, así que hay que compatibilizar el estudio, en muchos casos fuera de Tandil, con la continuidad de este desafío. Exactamente. ¿Cómo hacen? Y es todo un tema, es organización y meterle para adelante, bueno, el hecho de emprender, Maximiliano, lo sabe, fue papá hace poco, así que también lo quiero felicitar por eso. Muy bien. Otro emprendimiento. Otro emprendimiento, de los mejores. Él sí que es emprendedor puro, puro. Y bueno, esto de emprender es todos los días y el estudio también requiere su tiempo, así que es cuestión de organización. ¿El estudio que están haciendo tiene que ver con esto o qué están estudiando? Y básicamente sí, no todos, pero sí, Agustín Molina está estudiando biotecnología, con Cuaco, bueno, él va a arrancar este año Ingeniería en Sistemas. Ingeniería en Sistemas, va a ser necesario. Claro. ¿Y vos? Y yo, licenciatura en Administración de Empresa. También importante, tal cual. Y bueno, Tomi y Medicina. Ah, perdón, Medicina. Tomás Armendariz. Tomás Armendariz. Tomás Armendariz. Medicina en la plaza. Son cuatro, digamos, los que continuaron esto. Los fundadores somos cuatro y después se fueron sumando amigos, básicamente son amigos, que nos dan una mano en la etapa de producción, ¿no? Necesitamos varias manos porque todo lo hacemos a pulmón y estamos arrancando. Sí, el grupo completo será alrededor de 12 personas. Ah, sí, bastante. Claro, y recordemos un poco que para hacer esto hay que ir al campo, hay que recoger material. Materia fiscal. Que me merece mucho. No, material. Y hay pocas cosas gratas, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ese dato, ese dato es clave porque uno de los principales problemas que hay hoy en la industria del tambo es el tratamiento de los afluentes. Ellos vienen a resolver con esto ese problema que está en todos los municipios en discusión porque nadie sabe qué hacer con eso. Tambos, todo lo que tiene que ver con... Doblete. Doblete. Es decir, en lugares donde hay mucha concentración de animales, de vacunos, ahí está el problema. Feedlot, sin ir más lejos. Sí, el Feedlot tiene una complicación específica para lo que ellos hacen por la pureza del material. Ah, o sea, no sirve para... Sirve, pero no les da los resultados que ellos obtienen con el tambo. Correcto. ¿Qué es otro alimento del vacuno? Es para otra charla, pero... Sí, sí. Para que, digamos, el gran hacinamiento que tiene un tambo genera un montón de cosas negativas para... Que son beneficiosos para lo que ellos gustan. Claro, exacto. Disminuye la calidad del producto. Exacto. Bueno, esa clase de materia prima. Nosotros buscamos que sean terneros bien cuidados, bueno... Bien alimentados. Bien alimentados. Y ahora, chicos, con esta prueba que hicieron en las flores, ¿ya tienen los resultados o cuándo van a obtener resultados de este sembrado? Ahora, a mediados de febrero, me parece que Francisco iba a aplicar, iba a hacer la prueba con el mosquito en el campo. No me acuerdo bien qué fecha, pero por mediados, por el 20, por ahí más o menos. Claro, se aplica con mosquitos. Perdón, sí. Ese era un tema que también quería tocar. Estamos trabajando con otro chico más, que es vecino del campo de ahí, de las flores de Santa Rosa. Damián, no recuerdo bien el apellido ahora, pero lo conocimos hace poco, y él está trabajando con un mosquito, que está trabajando con los filtros del mosquito. ¿Por qué? Porque nuestro producto tiene bastantes... Bateria orgánica. Exacto, insolubles. Entonces hace que se tapen los filtros del mosquito y se haga complicado aplicar el producto. Pero bueno, también estamos trabajando a la par con ese chico. Y supuestamente lo iba a tener a mediados de febrero, no tenemos una fecha exacta, pero sí, con precisión te puedo decir que ampliados de febrero... Habrá que ampliar los picos o algo por el estilo, ¿no? Yo conozco demasiado la materia, pero supongo que tendrá que ver con eso. ¿Cuántas cosas que se van, ya en una charlita, digo, cuántas cosas que se van abriendo para estudiar? El camino es muy largo. El camino es largo, pero están en la senda correcta. Es decir, hay una empresa argentina que ya está exportando un producto similar a China en volúmenes increíbles. Lamentablemente, hay que decirlo, nuestro país no es un ecosistema muy fértil para el emprendedor de estas características. Mirá que buena metáfora has elegido. O sea, no los apoyo. Vamos a hablar. No es que hay que ser justo, es decir, adjetivarlo, ¿no? Es decir, te lo llevo a otro lugar. Nosotros participamos con una empresa que yo asesoro en el South Summit. El South Summit es el principal evento mundial de emprendedorismo y de startups y de unicornios, que seguramente habrán escuchado hablar de esas palabras. En tres horas de participación en esa empresa, logramos conseguir 14 millones de dólares para inversión. Privado y público. 14 millones de dólares. Es decir, en ese tiempo que te mencioné, y la feria dura cuatro días. En Argentina falta muchísimo. Si bien hace muy poco que se creó el ARCAP, que es la Asociación de Capital de Riesgo de Argentina, que hay fondos de inversión que invierten en esto, la realidad es que de 64 fondos que hay, para darte números precisos, hay 64 fondos, 60 invierten en tecnología, todo lo que sea computadora invierten ahí, uno solo en salud, uno en turismo y uno en proyectos de biotecnología, que es donde encajarían ellos. Para que te des una idea de dónde el mundo apunta el dinero. Lamentablemente, estos temas todavía están muy frescos, pero como todo lo moderno, es lo que se viene. Es lo que se viene. Chicos, gracias. Gracias Maximiliano por molestarte hasta acá con los chicos. Ignacio Gilaver, Lucas Celse, parte del equipo del Biocuno, que es este fertilizante que empezaron ellos como proyecto en la escuela secundaria, en la escuela técnica 2, la ingeniero Felipe Zenillosa, y luego lo continuaron. No es común que... Hay ejemplos, pero no es lo habitual que proyectos de la escuela secundaria luego tengan una continuidad. Y esto es muy bueno. Muchísimas gracias. Felicitaciones, chicos. Y nos van a ir contando. Claro. Y a no bajar los brazos, chicos. Porque esto es oro en polvo. Algún día vamos a ver los resultados. Bueno, el fertilizante ecológico Biocuno, los chicos que están trabajando ya desde hace unos cuantos años, y nosotros venimos haciendo como una... Un seguimiento. Cada tanto un seguimiento. A ver cómo va el tema.